El Banco de Inglaterra revisa al alza su previsión de crecimiento del país para este año, situándolo en el 2% en una relativización del efecto del Brexit. En sus anteriores previsiones de noviembre aún situaba este crecimiento en el 1,4%. El alza se justifica por el estímulo presupuestario del gobierno, el refuerzo de la actividad mundial y las mejores condiciones de crédito para los hogares. Esta fuerte proyección no quiere decir que el referéndum no tenga consecuencias, advirtió el gobernador Mark Carney. La incertidumbre sobre los acuerdos futuros está pesando en las inversiones, que tienen un comportamiento plano desde finales de 2015. Se prevé que estas caigan en un cuarto en los próximos tres años respecto a las proyecciones de antes del referéndum, con implicaciones en la productividad, los salarios y los ingresos. De hecho, aunque ahora se crea menor, los responsables del Banco de Inglaterra previenen de una ralentización del crecimiento en el país por la subida de los precios en las importaciones debido a la debilidad de la libra esterlina. Por ello se anuncia una mayor inflación y esto penalizará los salarios y el consumo. El Brexit no ha hecho más que comenzar, aunque la dirección del viaje está clana, habrá curvas y baches en el camino. Pase lo que pase, la política monetaria buscará volver a una inflación de acuerdo con nuestro objetivo, mientras apoyamos los ajustes necesarios en la economía. Por este motivo, en su reunión de política monetaria, el Banco de Inglaterra dejó intacto su tipo de interés en su mínimo histórico del 0,25% y también mantuvo su programa de compra de activos en bonos del Estado. En sus previsiones para 2018-2019, la entidad sitúa el crecimiento en ambos años en el 1,6%. Gracias. 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 Gracias.